En una de las casas solitarias, que debería de tener en el estado, pidieron a mujeres de los 86 años, que no soportaba de personas y muchos menos niños cerca de su jardín. Ella era una mujer más larga, la idea de la estancia de que nunca se podía saber si no se podía. Una noche fría, con un estilo de buscar un frente, me había costado temeroso porque era de mi mujer. Después de las costas, tenía un río que parecía como si estuviera escalada. Me levanté para mirar, pero suelte, los primeros que me dieron la mente, su alma de la ventana. Quedaba el jardín de aquella origen ciudadano. Cuando lo hice, pasé por menos con una visada muy fría. Observé fijamente y vi que la encierra estaba acabando un hueco profundo. Pensé que ella estaba encerrando a alguien y luego le dijeron a mi mente muchos otros pensamientos. Me trataba de aclararlo, pero me di cuenta de que ella me había visto y al descubrir lo corrido rápido en mi cama. No sé por qué no pude dormir, si por pensar en la que la vida se han acabado en su jardín o por temor a que me quedara en el día siguiente. Me quedé toda la noche pensando y me calzaba a vueltas luces. A la noche siguiente, cayó una puerta tormenta. Yo otra vez escuché que se escapaban, pero esta vez decidí ir hacia allá para saber qué era lo que tramaban las piernas. Todo cambió cuando estudié la verdad. Tal como lo había pensado, la abriga anciana estaba encerrando los sueldos de sus dos hijos y su escudo muerto. Pero para más de escalofrío me dio, más de escalofrío me dio a darme cuenta de que había sido ellos y no sabían decir nada. Me quedé preparada para averiguar todo, pero no me imaginé que era en su vida y me atrapalía. Era una bruja y en sus ojos pude ver un sapo sin saber que a partir de esa noche el sapo se le ayudó. La bruja me llevó a su casa al comer y me quedó como a una animasada. Y después de un rato, se hizo la realidad lo que había visto que al ver me convertía en el sapo, escapé sin que ella se llegaba. Con el tiempo la viví, la bruja me dejó en un gestión, porque cada noche se le agradecían a los espectadores de sus hijos y de sus dos, hasta que un día decidió ir a su larga. Y como no todos los casos se me dio felices, yo no he podido volver a la normalidad, pero no tiene estado que me ayudaba por todas las cosas.